En primer lugar agradecer a Aníbal y al Centro Comercial de Siete Palmas y al Grupo IBSA. Ya no solo el habernos acogido aquí esta tarde, sino el apoyo que nos prestan en esta ilusionante aventura, en este proyecto que es la participación de Jorge Gómez y de Educativa Anárea en el Rally Intercontinental y una participación que por supuesto no sería posible si nosotros dos patrocinadores que nos acompañan aquí hoy, por un lado Alturier, representado por Iba, que está en este lado, y por otro lado Bicordial, los hoteles y resorts, representado por Nicolás Villavarria. Pues como decía Aníbal, nos embarcamos en una aventura ilusionante, una aventura que estudiará desde el 22 de enero al 6 de febrero, en el que bueno, como ahora explicará más tarde, se recorrerán a una serie de etapas, un rally muy interesante, ya no solo por los paisajes, etc., sino porque Jorge en este caso se atreve a hacerlo en una moto que para Ducati representa lo que es el espíritu libre, la aventura, todo eso que nos podemos imaginar que viene dentro de un ride, pero en este caso, junto con las Gramblers de Ducati, con una moto pensada para la diversión, que no es solo una competición, es puro disfrute y aventura. Yo no me quiero extender mucho más, solo quiero pasar la palabra a los patrocinadores, que nos han ayudado a montar esta aventura y a ponerla en marcha, así que, que se doy la palabra a Joaquín Guti. Gracias a todos los retos, siguiendo un poquito las palabras de mi amigo Joaquín, todavía me quedan hechas, encantado de seguir tentando con Ducati y hasta las futuras competiciones, y darle la bienvenida también a Víctor Vial, a la telefesor, por este apoyo, y cómo no, siento como es el Sete Palmas, que siempre ha estado a mi lado, desde que empecé con la primera participación en el Rally Dakar en el año 2011, luego el 2012 y luego el 2014, y ahora en esta nueva aventura, con Scramblers. Y cómo no, no me quiero olvidar de Ducati Canarias, que es la empresa con la cual trabaja, que estoy encantado, estoy encantado, porque tengo personas alrededor que me animan a que haga este tipo de proyectos, y esto ya no se sabe si es hobby o es trabajo, entonces la verdad que muchas gracias a mí por el apoyo, y espero poder seguir sacando retos parecidos a este, y que bueno, que me den vida, y que el ADN de Ducati no se pierda, porque Ducati es competición, nosotros dentro de la empresa vivimos mucho este sentimiento. Bueno, ahora quisiera comentarles un poco en qué consiste este Rally, por qué el Rally Intercontinental. El Rally Intercontinental es un Rally que le va muy de la mano del concepto Scramblers, del concepto de libertad, de diversión. Como ustedes saben, para mí la moto es sinónimo de diversión, y cuando hago cualquier tipo de proyecto, lo hago para continuar, para divertirme. Esto es un proyecto muy bonito, hemos preparado unas grandes que ya de por sí tienen aptitudes para ir por tierra, pero bueno, entonces las he mejorado para que el rendimiento sea aún mejor, y bueno, y el Rally Intercontinental le viene a poder. Este rally comienza el día 22 de enero, en Almería, luego cruzaremos el barco durante la noche a Nador, y ya de Nador arrancaremos día a día, haciendo etapa, llegaremos a Mersoa, Mersoa, Sabora, en fin, para no cansarles y estenderme mucho tampoco, vamos a hacer 6.000 kilómetros hasta el lado de Rosa, recorreremos tres países, estaremos en Marroco, estaremos en Mauritania, y luego cruzaremos a Senegal. La parte de Marroco ya yo la conozco, los inicios de las etapas se van a hacer en el plató de Redcán, en el plató de Redcán está más o menos en una altitud de unos 1.600, 1.700 metros, cuento con una ventaja con respecto a mis participaciones en el TACA, aunque esto es una prueba que no es similar a un rally de acá, pero lo más importante es que se hace en invierno, en mis pruebas en Argentina era verano, estábamos a temperaturas muy altas, y aquí yo creo que la temperatura dura, durante el día no pase de los 30, 35 grados, y eso es muy importante para mí. Me imagino que la etapa de Mauritania que yo no he estado, va a ser una etapa complicada, porque ahí es donde empieza realmente la arena, y en Mauritania vamos a estar 5 días antes de cruzar a Senegal. Y bueno, en principio, por la experiencia que tengo en los rallies, yo soy una persona 10 y me gustan las largas distancias, me lo tomo, en fin, realmente las etapas tienen una media de 450 kilómetros, hay días de 670, por lo que yo creo que tranquilamente a media tarde podré estar en el bivac descansando, que es lo que es lo importante, y alimentándome bien y durmiendo para el siguiente día, seguir afrontando las etapas. En este rally no navegamos con Roadbook, navegamos con GPS, la organización lo que nos da es unos puntos, unos waypoints que tenemos que validar, ellos luego, a través de nuestros GPS, podrán comprobar que hemos pasado por esos waypoints, y además ellos tienen, nosotros tenemos que llevar un spot, que se llama, un spot que es un control vía satélite, donde ellos constantemente vamos a estar localizados vía satélite, incluso por seguridad, si hubiese algún percance siempre puede llamar, hay tres tipos de mensajes, venganme a buscar, que me quiero ir a casa, estoy mal o simplemente estoy averiado, con tranquilidad. Voy con un equipo de asistencia con mucha experiencia, el Club Aventura Cuarec, llega desde el inicio colaborando con este rally, se conoce a perfección en todas las etapas, esto para mí es muy importante, sobre todo porque vamos a tener puestos de refueling cada 250 kilómetros, tenemos que tener autonomía para 250, y al tener un equipo de asistencia que en un momento determinado, te puede ir a buscarte siempre, siempre te gran ayuda. Por otro lado, con respecto al rally, el número de inscripciones en moto son de 30, y hay 20 vehículos, en total son 50 vehículos los que vamos a tomar parte de la salida, así como podrán ver es un rally pequeño, pero bueno, no deja de ser atractivo, y luego con la preparación de la moto, si hablan de la preparación de la moto, pues bueno, como podrán ver, he cambiado las suspensiones delantera y trasera, les he dado mucho más recorrido, he puesto una llanta 21 alante, que son imprescindibles para ir por tierra, y lo más importante, que no llevo cámara, al final, en la rueda trasera, que es llanta 17, como ustedes saben, no se fabrican buses 17, pero yo le he puesto una llanta de 3 pulgadas para adaptar, para que pueda entrar un bus, en ese tipo de rally es inviable reparar un automático, entonces bueno, de esa parte ya la tengo solucionada. ¿Tienen alguna pregunta?